Buenos días, buenas mañanas mis amigos Estamos aquí en A ver, déjame ver cómo está Pastón Estamos acá para Estamos pegados aquí a lo que es El bordo, vamos a cargar Esta Comaxu, vamos a verla Esta Comaxu estaba allá arriba del cerro Amigos, por ahí la bajaron Aquí está Algo serio, pero no sirve Ahí está el cerco, ahí está El bordo Fíjense de dónde bajaron la excavadora De allá arriba estaba en el cerro amigos Allá mero arriba En años anteriores, hace muchos años Yo me acuerdo amigo, que aquí estaba todo lleno De personas Que Acampaban aquí para Para en la noche Cruzar hacia Hacia Estados Unidos Este es el bordo Hay dos bordos Hay dos cercos Dos mallas Bastante altos Y aún así se los brincan Yo pienso Allá una moto de la Bol de Patrón Una de cuatro llantas Allá Como que allá arriba Ya tienen un centro de operaciones Me imagino Que han de tener aquí todo Cámaras Sensores Y todo eso Seguro ya me están viendo Saluditos Este es el bordo Bueno, esto es parte de De lo que es La malla metálica El muro Son dos muros Que hay O sea que Si logran brincarse uno Pues para el otro Brincárselo Entonces Ya cuando Se quieren regresar Pues ya brincarse dos muros Pues Está muy difícil ¿Verdad? Yo creo que Bueno amigos Ya les mostré algo de aquí Vamos a seguir allá Con la maniobra A ver qué pasa Y qué acontece ¿No? Yo lo puedo Bájalo 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 Que venga rozando Bájalo Bájalo Un poquito más Casi que venga pegando En la plancha Dale Ahí viene Bájalo Bájalo Pero la bronca Es aquí En el techo Un poquito más Ahí Una parte de arriba ¿Dónde la crees? ¿Eh? ¿A dónde la crees de aquí? Sí Hay más para atrás No le haces que le dé espacio ¿Eh? ¿A dónde está para allá? Sí Dale para atrás Está flojo Ay Que te duro Bueno amigos Y ya recorrimos la excavadora Lo más para atrás que pudimos Pero aún así Pues la verdad No da el bote bien Y no quiero llevar el riesgo Ese Mejor vamos a quitar el bote Y lo vamos a poner acá De este lado Para que no Aiga merma Lo más para atrás que pudimos ¿Ya? Sí ¿Y ese qué es? ¿Eh? ¿Qué es? Este es un satélite Ah Que graba todo ¿Está grabando? Manda todo Está bien ¿Quieres mandar un saludo? ¿O qué? ¿Aquí está guasabi? Muy mal Don Leo Que dice Muy bien Ahí quedó Oye, ya nomás Levanta un poquito aquí para quitar la llanta Ahí está A ver, bájalo de ahí Bájalo, bájalo, bájalo Sin miedo, don Leo Bueno amigos, pues ahora tengo que esperar Que carguen el bulldozer para que Para ir a descargar allá Donde vamos a hacer la maniobra Ya que esta máquina está muerta Ábrele Ábrele, Jaime Déjame subir a tu perrón Bueno, man Puro alto nivel este Quingorito, vea Está, 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 está bien Tienen el decimito, recibí, no hace falta cabecito, pero Pero gala macizo Gala bien Vea lo más el quingorito este, amigo De la vieja escuela, y en la trompita que tiene hay que tener una fuga de aire si? por eso no que paso? te cayo el ganso o que? no esta este esta agarrando aire y el freno de motor cual es? si traes? si ah se amara la máquina este casi el freno no lo uso mucho nada mas lo tiendo varias veces pero este carajo el motor lo para muy bien si te voy a hacer mantenimiento aqui adentro si? deja de bajar el colchono por la bala hay llantas aqui si puede las acabo de agarrar ahorita ya va a enganchar aqui Jaime ya ahorita que enganche lo que pasa es que este tractor va a ir a bajar esta maquina ya a donde vamos tenemos que esperar la maniobra tenemos que esperar que dice que trae buenos frenos que no se va vamos a ver no se va para tras Jaime no se va si no se va si se va la mayoria de estas camas con doble zapito pues bien nena tener esas fallas por lo regular ya ya el sistema de frenos es diferente de la cosat esta a esta cosat esta cosat ya trae ya trae un machine break ahí ya trae un machine break ahí ya trae un machine break y aca adelante trae otro saco y aca adelante trae otro saco este es un grupo de chambres aca anijo que le estas poniendo aqui Jaime que le estas poniendo el freno? un freno un freno de emergencia ah bueno el caso se vaya ahí se amarra vean No se eche el pivote Bueno, pues aquí Jaime ya le puso Su cadena y su barrote Vamos a ver Es el pivote No se eche el pivote No se eche el pivote No se eche el pivote No, fueron las dos llantas ¿Qué pasó? ¿Qué opinas tú? ¿Qué pasó? No, pues la rampa está mala Es muy peligroso Hasta le puede quebrar el diferencial Pon el barrote de allá para acá Póselo ahí, ahí a la llanta que no se me corra Ahí, ahí, ahí Ahí y ¡Eja! ¿Qué vas a hacer? Ahora sí, Jaime A ver si esto se mete con el tope, se mete Se queda Ahora tenemos otro problema, Jaime Ahora tenemos otro problema, la llanta ¿Sí? No, ya no, Jaime Ya se puede hasta abajo Mira ¿Qué pasó? Ya llegó el llantero, ¿ah? Ahí está Vamos a ver qué pasa con este llantero Ya llegó el llantero, amigos, vamos a ver Me he traído de una y media Ya quedó este, mira este, que leche de aire Vamos para que llegue Ya se va a tener un piquete Ahorita se va a meter un piquete Adiós Vámonos, vámonos, amigos Porque la verdad, esto ya se demoró bastante ¿Cómo un viaje en vez de hacer tan largo? No se hace tan pesado Ni modo, así es cuando pasa Así sucede ¿Dónde puedes, Jaime? ¿Y a tú? ¿Cómo voy? Ya está dejando un poco Órale Sí, este Ya les digo Ese es el problema con esto A ver, creo que le está a poner un poco Pero lo están dejando caer muy feo No hacen caso ya Les hice uno y al último uno se le la pulpa En que le siga uno Ya el club anda hasta arriba, ¿ah? ¿Cómo? ¿Ya le sigue? Sí, está ruso Dije que está ahorcado Ay, azulito, sí Pues vamos Vamos, vamos Vámonos Voy a hacer algo primero, ¿sale? ¿Me voy a echar de reversa? ¿Eh? ¿Me voy a echar de reversa hasta allá? ¿Hasta atrás? Y ya está y salgas Yo te sigo No, pues entonces dejas algo yo primero Porque ¿Vas a quedar estorbando o no? No Órale pues, ya está Vámonos pues Si quieres Ricky ya Hombre, amigo Estamos todo el día aquí Todo el día Y la verdad Se me dice que hoy voy a salir tarde Hoy se nos hizo ya tarde, amigos Porque Así son Cuando uno carga este tipo de máquinas, amigos Son Es mucha la demora, la verdad Es mucha la demora porque Cuando las máquinas están descompuestas Están muertas, pues Es muy difícil Y fíjese Todo el día a día Allí se aventaron todo el día Para bajarla de allá arriba del cerro Estaba allá arriba del cerro Allá arriba Hasta arriba Entonces Todo el día se aventaron Un tío para bajarla por ahí, amigos La verdad Tuven que abrirle camino y todo Y de toda esta tierra de aquí Se derrumbó Cuando estaban haciendo la maniobra Para bajarla ahí Porque la verdad Fue algo riesgoso La verdad Pero bueno Qué bueno que ya está abajo Qué bueno que ya De arriba de la cama baja Solo resta llevárnosla de aquí Y bueno Pues todavía nos falta la maniobra Para bajarla Así es de que Bueno pues, amigos Ahí vamos a ir saliéndole ya Ok Órale pues ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, amigos Pues hemos llegado Ya llegamos aquí Vamos a ver Vamos a ver la maniobra de descarga Ahora, amigos La verdad No sé No digo que la jalemos para atrás Vámonos, Ricky Vamos a ver ahorita Cómo la bajamos Bueno, amigos Vamos a agarrar patas Vamos a hacerla de operador ¡Hora! ¡Hale! Bueno Allá, más para allá Más para allá Ahí en medio ¡Hale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Espérame! ¡Gracias! 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 La cuestión de haber puesto el compactador aquí, este lado, es porque la camabaja está ladeada y está muy ladeada. Para este lado, el, el, el terreno está muy, muy, está de lado el terreno. Entonces, más que todo, por eso, lo pusimos el compactador allá, por que, para que no se fuera a resbalar o una cosa de esas, porque el metal ahí es muy resbaloso. Así que, bueno, pero ya, ya descargamos, ya estuvo, ya se hizo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!